En las instalaciones del Polideportivo del Barrio El Diamante, un grupo de personas con el fin de promocionar el deporte, se dio a la tarea de realizar un campeonato de microfútbol. Uno de los organizadores explicó sobre el evento. Bueno, pues el campeonato del Barrio El Diamante que estamos organizando acá va muy bien. Hasta ahora hoy estamos terminando la última fecha de ronda. También habló del sistema de juego que se adelanta. El nivel acá en el socorro es bueno. Todos los equipos que llegaron son muy buenos. Según la organización, el torneo estaría terminando en el mes de abril. De hoy en un mes. La final es de hoy en un mes. Todavía va a haber dos rondas de muerte y semifinal y final. Los encuentros deportivos se están jugando todos los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde con una excelente participación.